Esto tiene toda la pinta de ser la batalla final. Has alcanzado la cumbre, Lara. Ya solo se puede descender. ¿Estás reconstruyendo el ejército de la Atlántida? Esta pirámide es la fuente de mucho más que los soldados a los que te has enfrentado. Con elección, sé que tengo los medios para crear todo lo que desee. ¿Tú qué deseas, Natla? Hacen falta tres para reinar. Tijokan y Kualopek eran demasiado débiles para destruir lo que se interpone en el camino de la séptima edad. Tú posees la fuerza para ocupar este asiento a mi lado. La inmortalidad reclama su precio. Pero, ¿qué son unas cuantas vidas como sacrificio por tus sueños? Es una locura. Esto es lo que buscabas. Las respuestas que has buscado toda tu vida están en elección. Todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí. Estás aquí porque perteneces a este lugar, Lara. Lara, Lara, Lara. Eso eres tú. Lo siento, padre. ¡No! Vale, en principio ya está muerta, ¿no? ¿Es ese bicho? No ¡Hala! Ahí se ablazó ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ah, vale! Lo entendí, lo entendí. ¡Hala! ¡Qué bonito! Conflicto final ¡Gracias! ¡Oh, vale! ¡Se sacó! ¡anutte así! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Me cago en laos! ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡No! ¡Ostias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya está Si Lara en verdad estuviese ahí, si fuese mucho más realista este juego. Ella ya estaría completamente abrazada. Hola, uff. Hola, uff. Hola, uff. Punto de control, perfecto. Uff, esto tiene pinta de ser super boss. Hombre, la bruja esta, ¿no? Vale. Llevo siglos esperando este momento. ¿Sabes lo que has hecho? Cabriarte, ¿cuánto? Es que esa sangre en tus manos se ha derramado por el bien de la humanidad o por tu propio deseo egoísta. Mira en tu interior, Lara. Tu corazón es tan negro como el mío. Bueno, bueno, bueno. Aquí, telepática. Ya. 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 Qué bueno. Ya. 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 ¿Qué es lo que pasa? No sé qué he hecho, pero he hecho algo. No sé, me puse a disparar como loco. No puedo morir, imbécil. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. ¿Se oye en línea recta? Más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Sí. Más tarde o más temprano te quedarás sin más. Vale, fue un poquito lento. ¡No madre que los parios me van a hacer repetir todo el Quick Time Event! ¿Qué te crees que has logrado? Solo has aplazado la ejecución de tu espejo. Esta isla es un vestigio del Atlántico. Encontraré otro. ¡Pero tú! ¡Tú has perdido todo! A ver si se queda quieta. Te equivocas. ¡Vamos a ver si se queda quieta! Y acá vamos. ¡Vamos! Y nos fuimos. Ah bueno, a no ser... Vale. 3, 4, religias, continuar, perfecto, guardar. En principio ya hemos acabado con el juego, por fin. Se me estaba haciendo largo, eh. O sea, se me alargó en el tiempo por alguna extraña razón. Mira, ya está. Al fin. Dios. La verdad es que se me hizo largo. O sea, se alargó en el tiempo, no sé por qué. Créanme que yo lo jugué bastante y el juego es corto. Como tal es corto, son 7-8 horas, pero ya es 13, me he tirado. Porque, no sé, no estoy acostumbrado a esos puzzles. Yo qué sé, tío. Claro, de esas 8, ustedes solo habrán visto la mitad, por ahí. De esas 13, perdón, habrán visto por ahí 8 o así. Porque incluyendo la mansión, yo ya lo tengo grabado, ya por fin acabé con el juego. No se pueden hacer la idea de lo ilusionado que estoy. Así pues, si no hay nada más, pues voy a hacer mi charlita de todos los finales de juego. Así un poco mis opiniones y tal, ¿vale? Si no hay nada más para ver, pues nos vemos ahora más tarde. Bueno, pues, aquí acaba el tema con este Tomb Raider Anniversary. El juego que está... Un juego peculiar que está dentro de la trilogía Legend, que la conforman Legend, Anniversary y Underworld en ese orden. Aunque Anniversary es un remake, más o menos, sí, un remake del primer Tomb Raider del año 1996. Y en principio no tiene nada que ver con la saga Legend. En Underworld dan a entender que estos sucesos ocurrieron, obviamente, antes de Underworld, pero después de Legend. Entonces lo encajaron para que fuese una trilogía, vamos. Y bueno, comprensible hasta cierto punto. Y bueno, ¿qué puedo contar yo? Así para no alargarme demasiado. Es un juego clásico, como de tipo buzles, más buzle exploración. Tiene mucho más componente de buzle que Legend, por supuesto. Y tiene menos acción, aunque al final se... Claro, se torna bastante fluido en cuanto a combate y todo. Hay mucho más Quick Time Event que Legend. Yo lo comparo directamente con Legend porque esa es como la referencia más cercana que yo tengo. ¿Y qué más? Y... Pues... Es... Más o menos he visto cómo era el Tomb Raider original. Cómo es, vamos. Y en comparación a esto, pues sí, prácticamente son calcados. Salvo unas cosas que han quitado y obviamente otras que han puesto. Y los elementos del mando para jugar, pues... Está bastante, bastante bien. Teniendo en cuenta todo eso, pues hay que tener en cuenta que es un juego de hace... Tener en cuenta que... 2006... Eh... 16... 7... 8... De hace 12 años. Es lo que había. Este es de... De... De la... Multi... Generación. Que era... Estaban en la Xbox original, PlayStation 2, PlayStation 3 y Xbox 360. Y por supuesto PC. Obviamente la mejor versión en la EPC. pero la anterior era esta que como curiosidad este juego en Xbox 360 físico me costó muchísimo encontrarlo, o sea, yo solamente este juego lo he visto dos veces desde que salió en 2006 una vez en una estantería cuando salió, y la siguiente vez cuando lo compré 12 años después del resto lo buscaba y no lo encontraba, y me salió barato incluso creo que me salió por 10 pavos y le tenía muchas ganas a tenerlo, así como para tener la trilogía entonces saben que yo soy mucho más físico que digital, porque si no lo hubiese comprado en Steam y ya está que para eso están las ofertas, y para eso están las colecciones y todo, pero como tengo todos los juegos en esto pues ya está igual haré con la trilogía original con la trilogía de Reload del Reboot de los últimos que es Tomb Raider del 2013 Rise of the Tomb Raider y Shadow de Tomb Raider que va a salir dentro de nada esos uno de esos ya los tengo que es el primero ya los tengo en físico entonces voy a conseguir los otros dos para tener las trilogías y eso acertó a la historia de Tomb Raider pero bueno me estoy yendo un poco por las ramas lo que les voy a contar simplemente es que oye el juego me entretuvo pero es un poco un poco vancino porque no ya no estoy acostumbrado a esas mecánicas que usa mucho con lo de los puzzles aunque estaba bien recordar viejos tiempos y poner al día las trilogías vamos sobre todo tengo prisa para acabar con esta trilogía para empezar con la otra porque yo tengo el juego desde hace bastante pero no lo he tocado y tengo curiosidad para verlo lo tengo en nueva generación por supuesto lo tengo en nueva generación y así que poco más puedo decir es que no hay mucho que decir el disco pues trae una banda sonora trae aparte una banda sonora que me pareció curioso que viniese en el disco y si era un aniversario como Dios manda yo el Legend lo jugué en la Xbox original y después en la Xbox 360 que lo tengo el Underworld lo tengo desde hace bastante pero quería continuar con este ya lo acabé pues seguiremos con Underworld y tal vez tal vez si antes de acabar con todo el asunto pueda digamos poder traer otro juego que era el anterior a Legend que es The Last Revelation que era la trilogía original que no salió bien porque tengo una cosa para Playstation 2 tengo Playstation 2 para los que no sepan el caso es que voy a empezar a atar cosillas y ese es uno de los que quiero atar pero ese si es largo y me da cosa porque ese si tiene muchos fallos y tiene muchas cosas con sus mecánicas sobre todo y no quiero engatusarme con un juego que no me vaya a gustar así porque si lo voy a traer algún día pero no se cuando y la verdad es que poco a poco más puedo decir ya ven que se ha hablado muy poco de este juego porque tampoco hay mucho que decir es un buen juego me gusta bastante pero más allá de eso pues nada más es un buen juego se queda en eso la anécdota y ya pues el siguiente será Underworld así que nada like si les gustó la serie o un capítulo o varios o cualquier otro vídeo o lo suelto o lo que sea así que gracias por estar ahí like si les gustó si no hay like que para eso está el botón dejar en los comentarios sugerencias cualquier cosa que quieran decir díganlo que esas cosas se agradecen y nos vemos ya en un siguiente let's play vídeo tutorial o lo que salga vale de nada chao 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 ¡Gracias!